Hola, en esta ocasión vamos a experimentar insertando una actividad J-Click en nuestro blog, ¿vale? de Blogger. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a la biblioteca de actividades de J-Click, de la zona click, vamos a realizar una búsqueda, ¿vale? en concreto, vamos a buscar una actividad del área de matemáticas para secundaria y que esté en Giuscara, ¿vale? Bien, hacemos la búsqueda y obtenemos 21 proyectos, ¿de acuerdo? Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, de fracciones. Accedemos al recurso elaborado por los compañeros John Ibarzabal, José Manuel Miqueles, José Manuel Vilariño y Carmele Barandiaran. Y vamos a, concretamente, a click, no, nos vamos a ir a la versión J-Click, ¿vale? J-Click es más avanzado que click, ¿de acuerdo? Click es una versión original, más antigua de la herramienta. Bien, nos vamos aquí, si quisiéramos visualizarlo simplemente tenemos que verlo, pero lo que vamos a hacer es incrustarlo. Seleccionamos, copiamos y ahora nos vamos a Blogger, donde creamos una nueva entrada que denominaremos inserción de actividades o, vamos a ponerle fracciones con J-Click, ¿vale? una nueva entrada y vamos a ver el código HTML, ¿de acuerdo? Y en el código HTML pegamos, ¿de acuerdo? Si ahora quitamos y nos vamos a redactar, veremos cómo se previsualiza la actividad. Si queremos insertar un comentario antes, por ejemplo, lo practica lo trabajado en clase con este recurso J-Click. Ánimo, suerte. Le damos a guardar, le damos a vista previa para ver cómo queda. Tarda un poquitín. Visualizamos, utilizamos el otro camino. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Es sumamente sencillo. Tarda un poquitín, porque tengo bastantes cosas abiertas. Bien, ya podemos comenzar. Muy fácil. Eso es todo.